Nuestro principal objetivo es decir la verdad y mantener informados. En Radio Darío, al cierre. El resumen de las noticias más importantes de Nicaragua y el mundo. Por Radio Darío, al cierre. Al cierre. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Agenda al Cierre. El micro noticiero en la tarde a través de Radio Darío 89.3. Les saluda Francisco Torres Tapia en esta edición de hoy, martes 6 de agosto del año 2019. Iniciamos con las informaciones de esta tarde. El próximo 24 de agosto, la diócesis de León y Chinandega recibirá a su nuevo obispo, en este caso, Monseñor René Sándigo. El director de Radio Darío realiza una reflexión sobre la bienvenida que debe dar la población leonesa al nuevo obispo, René Sándigo. Veamos. Darío Noticias. La Iglesia Católica y la Conferencia Episcopal, de manera general, sigue siendo una luz para los nicaragüenses. Por supuesto. Habrán sus bajos y altos. Yo espero que Monseñor Sándigo retome, precisamente, o por lo menos asuma, algunos pensamientos que ha podido expresar. Y es importante que hoy que esté en León, que hoy que está en esa área tan importante en nuestra catedral, no vuelva a ser motivo como para que la asamblea con personas que están ligadas a crímenes de lesa humanidad puedan estar en el altar mayor. Yo creo que eso no se puede volver a repetir. Y yo esperaría que Monseñor, si bien es cierto su pensamiento, no necesariamente es todo lo que uno quiera pensar, no tiene por qué pensar igual. Pero yo, como católico, rechazaría la idea que la asamblea general, la asamblea legislativa, junto con personas que de alguna manera están ligadas a la violencia, de alguna manera están ligadas a la violación de derechos humanos, no pueden estar en el altar mayor de la catedral. Entonces, hay cosas que me parece que sucedieron. Yo espero y le quiero dar, por supuesto, la oportunidad, con el respeto y el cariño que él merece, de que nosotros querremos y deseamos un arzobispo, un aboíspo de León y Chilandega, de la diócese de León y Chilandega, que se dedique total y plenamente para lo que fue elegido, precisamente dedicado a sus filigreses, a sus creencias, y respetuoso de eso. Darío Noticias Este martes se hizo viral un video en donde una colaboradora de un palí en Managua agrede a una clienta. Veamos. Darío Noticias No sabe que estaba prohibida la entrada de los clientes en los supermercados. Disculpe. Estaba prohibida la entrada. ¿Le prohibieron la entrada? Sí, él me la acaba de prohibir. No sabía que ahora a los supermercados hay permisos. Sí, lo que pasa es que no reservamos el derecho de admisión. Ah, eso es nuevo, entonces. Tenemos una nueva orientación por nuestra fiscal. Ah, no sabía eso que ahora. Que los clientes que entran a grabar, que entran a perro de Carlos, que se le toman fotos de cosas vacías y eso, que Carlos no sacan el cuello. Dale el teléfono. Pues yo creo que todos tenemos derecho. Sí, pero... No, 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 no. No, 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 no. Sobre este incidente Walmart emitió un comunicado que aparece a continuación en pantalla y dice Walmart, lamenta este incidente en Palí, Managua, 6 de agosto del 2019, Walmart de México y Centroamérica. Lamenta los hechos ocurridos en la mañana de este lunes 5 de agosto en la tienda Palí, 27 de mayo, donde se registró un incidente entre una clienta y una de nuestras asociadas. El lamentable incidente fue un hecho aislado entre dos personas que no tienen matices de corte político ni refleja los valores de Walmart. En Walmart de México y Centroamérica nos preocupamos por la seguridad e integridad de nuestros clientes y asociados. Asimismo, aclaramos que no es política de nuestra empresa actuar en contra de nuestras clientas, a quienes ofrecemos una cultura de respeto y comprensión. Ese es el comunicado que emitió Walmart tras este martes cuando se hizo viral este video en donde una colaboradora del supermercado Palí agrede a una clienta. El detalle de estas y otras informaciones dentro de algunos minutos, ya a las 6 de la tarde, cuando iniciemos nuestra edición estelar Noticias Line. Nuestro principal objetivo es decir la verdad y mantener informados. En Radio Darío, al cierre. El resumen de las noticias más importantes de Nicaragua y el mundo. Por Radio Darío, al cierre. Al cierre. Al cierre.